Ha llegado el momento. En Paseo Interlomas, estamos listos para recibirte de nuevo. No se trata solo de volver con toda la energía, sino de ver hacia adelante y reinventarnos. Porque mientras tú te cuidabas en casa, nosotros nos preparamos para regresar a una nueva normalidad. En donde lo más importante es permanecer unidos y sanos. Para que nos acompañes nuevamente con quienes más quieres. Con la tranquilidad de saber que hemos pensado en cada detalle. Siempre tomando en cuenta tu salud ante todo. Desde nuestras amplias áreas de descanso, la protección de todo nuestro personal, hasta nuestras espaciosas áreas verdes. Creamos espacios abiertos como nadie más. Con amplias instalaciones e infinitas posibilidades. Para divertirte, explorar y sentirte libre. Ha llegado el momento de compartir nuevamente los lugares que nos llenan de vida. De regresar a este mundo de grandes aventuras. De revivir experiencias que lleven nuestra adrenalina al límite. Gracias al tiempo que pasamos en casa, hoy podemos estar de vuelta contigo. Ven, te esperamos.